Música Al indagar en la experiencia, precisamente nos comparten la importancia de tejer vínculos, desde el reconocimiento del otro. Es donde nosotros podemos empezar a tejer para conectar entre cada uno de nosotros y reconocer los contextos, los territorios, para proponer precisamente tecnología para la vista. Esa es parte de la experiencia que se desarrolla a partir del reconocimiento de los contextos, de los territorios y las comunidades. Allí es donde definitivamente empezamos a tejer ese vínculo. Música Con el computador pudiera conectarme enseñándole a los demás lo que yo sé. Me gustaría buscar en computador como clases de animales. Uno se conecta para ayudarse a uno en tareas. Si puede hacer tareas hasta se puede llamar con los amigos. Cuando llegamos al territorio arhuaco, pues permite definitivamente reconocer esos tejidos. Y a partir de esos tejidos empezamos a co-crear para transformar. Empezamos a co-crear para construir comunidades. Y eso es parte de la estrategia que estamos desarrollando desde el Mintiq. Colombia Potencia de la Vida